Chaua, 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 ¿Quién está pa' fumar? Dios nos trajo al mundo como un huevo de vida No para que hagas, el mar nos camina No pierdas tu vida, no las delincuentes Porque todo se le pegó, no te pate si no, no te pate si no, no te pate si no, no te pate, si no, no te pate Un saludo para la gente muy especial, así Dile no a lo malo, dile bien a lo bueno, deja ya la delincuencia, yo no quiero que te llores ¡Vaya perro! Que el papá, papá no lucha, pa' que su hijo no sufra, pa' darle una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor Que el papá, papá no lucha, pa' que su hijo no sufra, pa' darle una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor Que el papá, papá no lucha, pa' que su hijo no sufra, pa' darle una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor Pa' que su hijo no sufra, pa' darle una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor Que el papá, papá no lucha, pa' que su hijo no sufra, pa' darle una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor Que el papá, papá no lucha, pa' que su hijo no sufra, pa' darle una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor La vida me gusta más La vida me gusta Llega Maruján La que sigamos Llega Maruján La vida me gusta más 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 ¡Estánulos en Red Octave! ¡Estánulos en Red Orocha! ¡Pura Shakira! ¡Vaya que sí! ¡Suscríbete al canal!